Dios de corazón derriba del trono a los humildes y enaltece a los hambrientos, los calma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre.